Es una noche realmente especial, esta noche, es la noche de las noches, es la noche en que Cristo ha vencido el pecado y la muerte. La noche siempre es peligrosa, la oscuridad nos da miedo y en la noche se cometen los grandes crímenes. En la noche significa en la Biblia la noche, la oscuridad, el pecado, que uno se aleja de la luz. Pero en esta noche no solamente el mal trabaja, sino que en esta noche de las noches Dios trabaja también. En medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio del peligro, Dios viene a salvarnos. Dios trabaja también en la noche, no solo el mal. Y por eso iniciábamos con la bendición del fuego, que significa que la luz aparece en medio de las tinieblas, iluminándonos. Y fuimos encendiendo nuestras velas, nuestras candelas, y esa luz se iba multiplicando en medio de la noche. Pues esta noche, por eso es importante, porque es la noche donde Dios nos da su luz y hace que la luz se transmita también entre todos nosotros. Hemos visto la historia de la salvación a través de las lecturas, y en la primera lectura del Génesis se nos narraba la creación, las bellezas que Dios ha hecho, los animales, los árboles, los mares, los ríos, el cielo, las estrellas, la luna, el sol. También ha hecho al hombre, a la mujer. De esto, siempre la iglesia ha tenido su doctrina, su palabra. Pero nuestro Papa Francisco ha escrito una carta encíclica, una carta de mucha importancia, que se llama Laudato Si, donde nos explica cómo tenemos que amar nuestra casa común, cómo tenemos que cuidar nuestra casa común, cuidar los árboles, cuidar los animales. Cuidar el medio ambiente, no botar basura, cosas así, incluso que parecen pequeñas, pero que si lo hacemos, cuidamos la casa común. Pero dice algo muy importante el Papa Francisco, que ya lo hizo San Francisco de Asís. Porque pensamos que San Francisco de Asís era solo el hermano pájaro, el hermana luna, el hermano... Que era como solo con los animalitos, era con los animalitos el amor. Pero dice el Papa Francisco, y es lo que hace San Francisco de Asís, que la ecología es integral. Cuando habla de integral, es que tenemos que amarnos entre nosotros. Esa es la primera ecología, la ecología humana. Porque de qué sirve cuidar al perrito, si nosotros nos odiamos, si hacemos la guerra, si nos llenamos del espíritu de Caín, que mató a su hermano Abel, porque eso es la guerra, eso es el odio, es destruir al hermano. No es esa la ecología que nos dice esta primera lectura, o San Francisco de Asís, o el Papa Francisco. Si incluso llega a decir el Papa Francisco, y lo decía San Francisco de Asís, si no amas al hermano, es mentira que vas a amar a los animales. Si sos capaz de matar al otro, de destruirlo, de palabra, de pensamiento, de obra, nos destruimos. Y digo que San Francisco de Asís lo hizo porque en los tiempos que vivió San Francisco de Asís, siglo XII, XIII, había una decadencia moral, institucional tremenda en la iglesia y fuera de la iglesia. Había muchas guerras, mucho odio, mucha muerte. Y San Francisco de Asís, con su vida, trajo la paz, trajo la reforma a la iglesia y reconcilió a los pueblos, a los gobiernos que estaban en guerra. Es decir, la vida de santidad hace que este Espíritu de Dios, que se dé en la creación, se realice. Después nos habló la palabra de Dios de Abraham, el padre de la fe. Sí, la fe la podemos perder. La fe es un regalo de Dios. No se compra en el supermercado o en el mercado la fe. Dios nos la regala esta noche a través de la presencia del bautismo. Ya tendremos nosotros dentro de unos momentos la renovación de nuestro bautismo. En el bautismo se da la fe como un don. Y la fe es esa confianza en Dios. La fe es ese amor de Dios en nosotros. Y esta noche es importante si nosotros aceptamos ese amor del Señor, ese don de Cristo resucitado. y es recibir el don, es abrirnos para recibir el don de la fe en Cristo muerto y resucitado. Y tenemos que pedírselo al Señor porque la fe, la resurrección de Cristo sale del corazón traspasado de Cristo. salen como esos rayos, como la divina misericordia que tiene Jesús, salen rayos. Y así esta noche, el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación, y esta noche están saliendo esos rayos, muchos rayos, y quieren entrar a nuestro corazón, que es la fe, que es el amor. Y es lo que llaman la conversión, es lo que le pasó a San Agustín, a Santo Tomás, que eran hombres, pecadores, y de repente, o San Ignacio de Loyola, de repente, le llega a su corazón el amor de Dios, la fe. Entonces es como un rayo que sale del corazón de Jesús, de Cristo resucitado, de su costado abierto, y viene y entra a tu vida. No tenemos que hacer nada, no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que hacer nada porque es un regalo de Dios solamente aceptarlo. La fe se puede perder o no se puede tener nunca. Por eso es importante esta noche Abraham, el padre de la fe. Y algo muy importante que decía la lectura y el canto es que Dios provee. Dios provee. Y eso nos ayuda a nosotros hoy porque hay tanta necesidad, a veces incertidumbre, a veces problemas, y en esta lectura hemos visto que Dios ha proveído. Le llamó, dice, el monte donde el Señor provee. Es importante confiar en el Señor, eso es la fe, no dudar que el Señor provee. luego la tercera lectura que hemos proclamado esta noche, Moisés que libera al pueblo pasando en medio del mar rojo. cuando los enemigos, el faraón y su ejército quieren seguirlo, las aguas se cierran y el Señor vence al faraón liberando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Es algo maravilloso, algo realmente extraordinario, como Dios nos salva por medio de las aguas. Hace referencia ya a lo que va a explicarnos San Pablo que el Señor salva, que el Señor tiene la última palabra, eso es importante saberlo, no tiene la última palabra la guerra, no tiene la última palabra el odio, no tiene la última palabra la injusticia, no tiene la última palabra la guerra, es Dios el que tiene la última palabra y la diestra de tu poder libera al pueblo de la esclavitud del faraón. y después terminábamos el antiguo testamento con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel nos dice algo muy importante, le daré un corazón nuevo. a veces uno piensa aunque lucho por ser mejor no puedo, me vencen las tentaciones o no puedo salirme de este mal o de este vicio o juzgamos a otras personas y decimos esa persona no va a cambiar nunca o no cambió nunca, aunque va a la iglesia pero sigue con sus mismos pecados, con sus mismas debilidades y hoy nos dice el Señor que va a hacer algo con nosotros que Él nos dará como regalo la santidad y entonces reconocerán que yo soy el Señor cuando les haga ver mi santidad lo sacaré a ustedes de entre las naciones los reuniré los rociaré con agua pura quedarán purificados todo lo que va a hacer Él con nosotros no es que nos nos dice tienes que hacer esto, lo otro, lo otro no les daré los purificaré de todas sus inmundicias Él nos va a limpiar nos purificará de todas nuestras idolatrías le daré un corazón nuevo les infundiré un espíritu nuevo arrancaré de ustedes el corazón de piedra y le daré un corazón de carne todo eso quiere hacer el Señor con nosotros esta noche díganme ustedes si no es importantísima esta noche les infundiré mi espíritu y haré y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos yo solo pido que esta palabra se cumpla en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes luego pasamos al Nuevo Testamento hemos cantado gloria y hemos proclamado la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6 nos dice que aquí estamos no como espectadores nos dice de que nada sirve que sepamos que Cristo ha resucitado esa bella noticia sino que lo que es importante es que yo no resucite que yo participe de esta resurrección porque si no pues es algo a lo mejor bonito o aburrido te gustó a lo mejor la celebración pero si no pasa nada en tu vida no hay una vida nueva en vos pues no no lo no no hacemos nada entonces eso es lo que explica San Pablo todos hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo hemos muerto con él y viviremos con él vivir con Jesús Cristo está vivo y vive en vos hemos sido incorporados a él en su muerte dice San Pablo por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también vos lleves una vida nueva porque tienes a Cristo vivo dentro de vos es muy diferente vivir sin Cristo resucitado en tu vida en tu matrimonio en tu familia que vivir con Cristo que está vivo en tu corazón cuando Cristo está vivo en tu corazón hay alegría hay paz hay diálogo hay no hay tristeza hay siempre gozo si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya también lo estaremos en su resurrección se trata de que participemos que vivamos como resucitados sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo ahí en Cristo fue crucificado nuestros nuestro hombre viejo porque Cristo tomó todos nuestros pecados dice Jesucristo a ver doña Juanita Carlitos Jorjito Marillita tiene una deuda que pagar porque ha pecado se merece el infierno entonces viene Jesucristo en la cruz toma todas esas facturas y dice yo voy a pagar por él déjenlo libre yo pago por él y cargó con todos nuestros pecados todos los pecados los pecados de cada uno de nosotros se lo carga en la cruz y cuando muere él en la cruz porque el pecado necesita para que sea pecado necesita un cuerpo para robar necesito unos pies una mano no es que el robo lo hace un invisible necesita el cuerpo el pecado necesita el cuerpo si te vas a acostar con un hombre con una mujer es tu cuerpo y así Jesucristo se hace hombre tiene cuerpo humano es Dios pero tiene cuerpo humano y sobre su para concretizar para agarrar para concretizar todos tus pecados los pone sobre su cuerpo y por eso dice el hombre viejo todos tus pecados fueron crucificados con Cristo porque él los toma sobre su cuerpo para que el cuerpo del pecado quedara destruido ha destruido el hombre viejo ha destruido tus pecados a fin de que ya nos sirvamos al pecado pues el que ha muerto queda libre del pecado por eso lo matan por eso él acepta morir para destruir el pecado por lo tanto si hemos muerto con Cristo si él ha tomado todos tus pecados estamos seguros de que también viviremos con él pues sabemos que Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no ya no nunca morirá la muerte ya no tiene dominio sobre él porque al morir murió al pecado de una vez para siempre y al resucitar vive ahora para Dios lo mismo nosotros considerate muerto al pecado no por un esfuerzo tuyo sino por este regalo de Dios que muere por vos y considerate vivo para Dios en Cristo Señor nuestro esto que explica San Pablo es fundamental porque si no nos quedamos como fanáticos del evangelio el fanático es el que está en el estadio y está gritando a lo mejor grita jonrón pega jonrón o pónchalo pero él nunca va a entrar al estadio al terreno agarrar la pelota y lanzarla o agarrar el bate nunca es un fanático se queda solo gritando si no experimentamos este morir esta pascua este morir este pasar del pecado de la muerte a la vida no somos verdaderamente cristianos resucitados seremos fanáticos el fanático no no se salva en la en la en la fe pues no sirve para nada el fanatismo lo que lo que nos salva es vivir en Cristo y en el evangelio que es el evangelio de Lucas quiero decirle tres verbos el primer verbo es que se recordaron dice el memorial recordaron que cuando estaba todavía en Galilea les dijo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite recuerden recordaron ese es el primer verbo es importante recordar lo que ha dicho Jesús lo que ha hecho Jesús en tu vida ha hecho muchas cosas pero se nos olvidan entonces recordemos ellos recordaron cuando andaban con Jesús y lo que les había dicho yo siempre digo que el esto es el memorial el memorial el recordar el hacer presente es necesario el que no tiene memoria al que se le olvidan las cosas que Dios ha hecho en su vida no es agradecido y no se salva por eso este verbo de este evangelio que dice que las mujeres cuando no lo miran no lo encuentran en el sepulcro recuerdan lo que el dijo lo que el hizo es necesario recordar y es el trabajo del demonio el demonio lo que hace es que se te olvide el amor de Dios entonces tengan presente ese recordar tener presente todos los días rezar por ejemplo es recordar que Dios es Dios recordar el amor de Dios tener presente el amor de Dios no nos olvidemos que Dios nos ama no nos olvidemos que Dios ha muerto por nosotros recordar siempre tener presente el amor de Dios porque si no solo tenemos lo malo lo negativo lo negro y hablamos negativamente y pensamos negativamente y lo vemos todo oscuro y vemos nuestro pasado negro me ha ido mal vemos nuestro presente negro no vemos luz no vemos el amor vemos el futuro negro también recordar a Dios su amor su misericordia su palabra segundo verbo volver dice que regresaron las mujeres regresaron a Jerusalén no se quedan en el lugar del sepulcro sino volver me dio mucha mucho gozo mucha alegría una señora que siempre venía todos los domingos a misa no sé cómo se llama pero la miraba estaba siempre a mi izquierda en esta aquí al centro a mi izquierda todos los domingos pero dejó de venir yo rezaba por ella dije no sé si se habrá muerto por esta pandemia que no sabía dónde vivía no sabía nada y hace 15 días la veo y me dice volví y donde andaba le digo primero dice me perdí me engañé un hombre me emborraché adulteré robé después dice me hice evangélica y ahora ya vuelvo y quiero rezar el credo delante de usted para hacer mi profesión de fe y quiero he vuelto volver a veces nos vamos alejando de Dios a veces nos vamos alejando del amor a veces nos vamos metiendo en problemas en dificultades en chismes en odios en resentimientos en muerte volver al amor primero volver a jerusalén eso es todos los días es lo que llamamos la conversión la conversión es volver y el señor hoy nos llama a volver dice que volvieron se regresaron donde habían vivido con Jesús donde habían tenido la experiencia con Jesús donde lo habían visto hacer milagros donde lo habían visto predicar vuelven hay que volver cada uno de nosotros nuestras familias nuestra sociedad el mundo tiene que volver a Dios tiene que tenemos que hacer ese ese regreso cuando nos hemos alejado y el tercer verbo es anunciaron las mujeres anunciaron todo todas estas cosas a los once y a todos los demás anunciaron es que el que ha experimentado el amor de Dios ya no lo puede callar ni con su palabra ni con sus actitudes ni con sus gestos todos estamos llamados a ser misioneros la misión comienza con la resurrección porque la misión es anunciar que Cristo está vivo y ellas las mujeres anunciaron todas estas cosas mañana tendremos el envío misionero primera vez que lo hacemos domingo de resurrección pero además por un problema de agenda que no es tanto bueno eso es un problema la agenda pero hemos querido también hacerlo en el día de resurrección para afirmar esto que hicieron las mujeres que el día que resucitó comienza el anuncio porque eso es lo fundamental en la misión no vamos a dar lecciones no vamos a decir que somos los mejores vamos a decir que Cristo está vivo y vamos a llevar entonces la luz la alegría la paz el gozo a los demás a Cristo resucitado sin estos tres verbos no se puede vivir la resurrección son importantes estos tres verbos que nos da hoy este evangelio memorial recuerdo no se olviden volver volvieron y anunciaron tres verbos que hay que vivirlos para poder vivir la resurrección continuamos nuestra celebración con la tercera parte que es la liturgia bautismal pídanle al Señor yo le pido al Señor que ese rayito ese rayo de la fe del amor de Cristo resucitado entre en tu corazón si logra entrar en tu corazón muere hoy con Cristo y nace una nueva vida un nuevo corazón pidamos pues a Dios todopoderoso que con que con su poder santifique esta agua vamos a ver que con no 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 Gracias por ver el video.